Hola a todos y bienvenidos una semana más. Tarta de chocolate mango con ganache y glacia de espejo. ¿Qué os parece? Venga, empezamos preparando la gelea de mango para el relleno de la tarta. Vamos a mezclar el azúcar con la pectina. Así, con una cucharita y la reservamos a un lado. Ahora, en un cazo, vamos a calentar el polvo de mango y la glucosa. Un poco suelo, a unos 40 grados. Entonces, añadiremos la mezcla de azúcar y pectina que tenemos reservado. Y vamos a dejar de hervir unos segundos sin parar de remover. Añadimos el ácido cítrico o un poco de zumo de limón. Vertemos la gelea de mango en un aro de 14 centímetros con una tira de acetato. Congelamos del todo para poder desmoldar después. Vamos con el segundo paso. Una mousse de chocolate negro con base de crema inglesa. En un bol grande, combinamos las tres yemas y el azúcar y reservamos a un lado. En un cazo, herviremos la leche y se la añadiremos a la mezcla de yemas. Mezclamos bien con las varillas y lo pasamos todo al mismo cazo. Ahora, a fuego suave, vamos a cocinar hasta los 82-84 grados centígrados para conseguir una crema inglesa. Seguidamente, añadimos la gelatina que debe estar hidratada y bien escurrida. Nos aseguramos bien que la gelatina se disuelva del todo en la crema. Vertemos la crema inglesa caliente sobre el chocolate torceado. Le movemos bien hasta que veamos que se ha derretido totalmente. Con una batidora de mano, batimos unos segundos hasta que nos quede una crema lisa, suave y homogénea. Dejaremos enfríada la crema hasta los 30 grados. Mientras la crema se enfría, montaremos la nata en picos suaves. ¿Esto qué quiere decir? Que debe estar muy flojita. No como una chantilly, sino como si fuera una crema espesa. Añadiremos la nata a la crema de chocolate. Lo haremos en dos veces, mezclando con una espátula hasta que esté homogénea. Ponemos la mousse en una manga y le cortamos la punta. Necesitamos un aro para tartas de 18 centímetros y 4 de alto, con una tira de acetado en el interior. Ponemos una capa generosa de mousse en la base del aro, así de 2 centímetros más o menos. Colocamos la jalea de mango congelada sobre la mousse, justo en el centro. Añadimos un poco más de mousse sobre la jalea, como un centímetro de grosor. Previamente, hemos preparado un chocón de chocolate, que ya hicimos en vídeo hace un tiempo. Os dejo el link aquí, abajo en descripción. Necesitamos un disco de bizcocho de 14 centímetros. Y lo vamos a colocar sobre la mousse, así, presionando un poco hacia abajo. Congelaremos la tarta totalmente, para poder aplicarle después el glasear de espejo. Es muy importante que esté completamente congelada. Ahora vamos a preparar una ganache para decorar la tarta. Es muy, muy fácil. Hervimos 110 mililitros de nata. La mezclamos en dos veces con el chocolate negro de letra. Pasamos en la placidora de mano, para que nos quede muy suave. Y después, le añadimos los 220 de nata, que debe estar muy fría, que se ha sacado de la negra. Mezclamos muy bien, hasta que se incorpore. Y guardamos en la nevera, como mínimo, de 3 a 4 horas. Después de este tiempo de enfriado, batimos la ganache unos segundos, hasta que tenga una textura untuosa. Con una manga pastelera y una boquilla lisa de un centímetro de diámetro, hacemos esto, mirad. Debajo ponemos un papel de horno o una hoja de acetato, y así, tal cual, lo congelamos. Para terminar, preparamos un graseado espejo de chocolate. Hidratamos, en agua muy fría, 3 hojas de gelatina. Si usáis que la tiene en polvo, pues 6 gramos y 36 de agua para hidratar. Calentamos el agua, el azúcar y la nata, a unos 40 grados. Entonces, añadimos el cacao en polvo, y sin parar de remover, cocinamos hasta los 103 grados centígrados. Le tiramos, entonces, del fuego, y añadimos la gelatina. Le movemos bien, hasta que se disuelva por completo. Colamos la mezcla, por si queda contorcido, sin disolver. Si queréis, podéis añadir 40 gramos de Neutral Glass. Es un gel frío, que le aportará más brillo al glaseado. Pero, no es imperceptible. Pasamos una batidora de mano, para que nos quede bien homogéneo y brillante. Dejamos enfriar, hasta los 30-35 grados. Cuando lo tengamos a punto, colamos de nuevo. Sacamos la tarta, completamente congelada. Y la cubrimos, totalmente, con el glaseado. Pasamos después, una espátula, para quitar el exceso, pero muy delicadamente. Os acordáis de esto que hemos hecho antes con la ganache, ¿no? Pues vamos a cortar un disco de 14 centímetros. Acordaros que debemos tener la ganache tonalmente congelada. Ahora, con un spray de chocolate, efecto terciopelo, lo pintamos todo. Colocamos la ganache pintada sobre el glaseado, bien centrada. Colocamos unos aros de chocolate atemperado. Y dejaremos de descongelar la tarta, dentro del frigorífico, hasta la hora de consumir. Nos vemos la semana que viene, con algo que os va a encantar. ¡Gracias!